Es un homenaje muy merecido y muy emotivo, muy emotivo. Mucha gente se ha preguntado por qué se mantiene cerrado el féretro de ella. ¿Así lo dispuso su hermana? No sé, yo no estoy enterada de esto, fíjese. No estoy enterada. Yo sé que me despidí de ella antes de que cerraran el féretro. ¿Habló mucho tiempo usted con ella? Con ella, ella ya muerta, pero yo hablándole y rezando por ella. Le digo un beso y la abracé y todo. ¿Una joya en especial que ella quisiera aportar? Ninguna joya con unos lienzos muy finos y ya. ¿Maquillada? No, absolutamente. ¿Su cara terminó tranquila? ¿Se veía sonriendo? Su cara tranquila completamente, pero en paz. Así me dio la impresión. ¿En este momento ustedes ya saben si ella va a ser mañana inhumada en el Panteón Francés y va a ser colocada con los restos de su hijo Enrique Álvarez Félix? No creo que... Porque están también los de mi papá y de mi mamá ahí. No sé, francamente no sé.